El segundo bloque de Helmet TV por Speed Channel de esta semana y arrancamos este apartado con un saludo de un gran motociclista Soy Gustavo Cerreña y los invito a ver la segunda parte de este motocross uruguayo que está muy bueno Claro que está muy bueno, gracias Gustavo Aquí vamos al segundo Twitter del día de hoy Nos escribe John Wilson Mejía desde Colombia Nos dice, los felicito por tan excelente programa Muchos éxitos desde Colombia Muchos saludos de parte de Radio Active Car Audio Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos los colombianos que nos siguen a través de Twitter Ahí estábamos en la largada de la categoría señor Lo veíamos correr a Gonzalo para acomodarse Caía el partidor Y fíjense, Kevin Pintos que se tocaba con uno de los protagonistas de la largada Quien se veía perjudicado era nada más y nada menos que Alberto, el Cale Florín Con quien vamos a bordo en esta cámara drift de Helmet TV Y observen, pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 Hasta su hermano que se equivocaba en esa pequeña huella Y realmente increíble, el Cale Florín en dos curvas Recuperaba 7 posiciones Quien picaba en punta era justamente Agustín Sardeña Hijo del gran Gustavo Sardeña Para quienes nos ven en Latinoamérica les comentamos Que tanto Gustavo Sardeña como Edison, el Chumbo Guerra Han sido dos de los próceres del motocross uruguayo Y que han puesto mucho en la historia Para que todos estos chicos hoy estén aquí en pista Ahí vemos las acciones Pasa con el número 77 Uruguay Melazzi De solamente 15 años Realmente uno de los protagonistas Y futuros grandes pilotos que va a dar Uruguay La federación está haciendo un esfuerzo para poder llevarlo este año Al Mundial Junior Que se va a estar disputando en pocos meses más en Bulgaria Mientras tanto, volvemos a la cámara drift A bordo del Cale Florín Que seguía atacando, recuperando Ustedes observen lo bien presentada que estaba en esta pista natural Había llovido durante toda la semana Eso ayudó a mantener la humedad Y en esta maniobra supera el número 46 de Francisco Urrutia Gran maniobra para irse a la cacería del líder Agustín Sardeña Que ustedes lo tienen delante, en su cámara Que estaba compitiendo este fin de semana Con una moto prestada, una Yamaha Ya que él habitualmente lo hace sobre una Kawasaki Que tuvo problemas mecánicos Así que gracias a la gentileza de un piloto Pudo estar presente y siendo protagonista Como veíamos en las imágenes El Cale Florín que iba a atacar Iba a tomar la punta para escaparse en esta, la segunda batería De tres Que compite la categoría seña Observen Que lindo circuito natural Ahí estaban intercambiando líneas También Pablo Florín que venía desde atrás Con la máquina número 62 Otra vez lo teníamos a Kevin Pintos Con esa Kawasaki número 13 Seguían pasando los protagonistas Como les decíamos Este circuito hacía más de 10 años Que no era utilizado Y gracias al esfuerzo del municipio de Minas Y también de grandes apasionados como Pedro Se pudieron recuperar y tener esta fecha Con la Coordinación General de la Federación Uruguaya Nos saludaban algunos amigos de Uruguay Ahí estaba mucha gente que se acercó Realmente una tarde muy fría Pero eso no le sacó el entusiasmo A toda esta gente que se acercó a ver El mejor motocross charrúa Volvemos a bordo del Cale Florín Que se iba a estar llevando sin problemas esta manga Seguido de Agustín Sardeña Y en la tercera posición su hermano Pablo Muy buenas acciones Observen Ahí va Agustín Sardeña con la máquina número 51 Habitualmente utiliza el número 10 Pero por este cambio de moto Como les decíamos Tenía que tener esta Yamaha Entre sus piernas Caía la bandera cuadro Se terminaba esta segunda batería De la categoría Senior Ahí saludaban al número 17 Rafael Barraza, su padre Los chicos que se acercaban Al borde del alambre Para empezar a ver las acciones De esta categoría 65 Que va a mostrar un muy buen plantel de pilotos Realmente la escuela uruguaya Siempre de menores Hay que destacarlo A través de los años Ha tenido muy buenos pilotos En las divisiones inferiores Y realmente no es la excepción Esta nueva generación anda muy fuerte Esto es mérito también Por ahí de que hay motos de pequeña cilindrada Por el aporte de la gente de KTM A través de American Dream Y ahí estaba la última vuelta Para lo que iba a ser la victoria De Germán Bracci Segundo quedaba Joaquín Ferreira Tercero Mauricio Llambón Cuarto Jeremías Dutra Y quinta posición para Tomás Riggeredo En la 65 Ahí lo teníamos A Arón Que nos saludaba Y se preparaba para comer Junto a sus padres Un muy buen asado Sin descanso Nos vamos a la categoría 85 Aquí auspiciado por Castrol Lubricantes También los neumáticos Rinaldi Que en la próxima fecha Es muy probable Que el equipo oficial Rinaldi De Brasil Este presente En la pista de Taco Arembó Lo cual le va a estar dando Un condimento importante Para mezclar A pilotos del máximo nivel En la categoría senior Ahí va Con el número 77 Quien iba a ser Protagonista Uruguay Melassi Como les comentábamos Uno de los prospectos Más importantes Que ha dado Uruguay En esta manga Iba a pinchar Su neumático trasero Realmente iba a ir Con su goma Totalmente destruida Sin embargo No iba a bajar El ritmo Para quedar en la tercera posición Se iba a imponer Ese hombre El número 26 Faustino Abondet Con muy buen Accionar Sobre esa KTM 85 centímetros cúbicos Y en la general Iba a ser El vencedor Segundo quedaba Uruguay Melassi Que en este complemento Iba a ser tercero Como les decíamos Por ese problema En el neumático Tercero No se llega a apreciar En cámara Pero ahí está acelerando Con su Neumático Como les decíamos Completamente Pinchado Caía la bandera Cuadros Iba a ser triunfo La general De Abondet Segundo Melassi Tercero Joaquín Irigaray Cuarto Ayrton Schmidt Quinto Claudio García Sexto Bruno Cabrera Séptimo Maxi Schmidt Y octava posición Para Agustín Rolando El 85 centímetros cúbicos Sin descanso Cae el partidor Para la categoría Máster Que tiene dos divisiones La profesional Donde Se iba a estar destacando Flavio Molinari Peleando Con Roberto Díaz Que ahí picaba en punta El número 31 Les comento Que en algunos programas Vamos a tener Una nota muy interesante Con Roberto Otro de los íconos Del motocross uruguayo Que nos va a estar dando Varios puntos de vista Y contando un poquito Toda su carrera Deportiva Ahí estaba Roberto Que iba a tener problemas También en su neumático trasero Lo iba a retrasar Iba a quedar finalmente Segundo en la general En su división Ahí pasaba Pedro Con el número 68 Que no se entregaba Hacía mucho que no andaba en moto Pero se daba el gusto De girar en la pista Que él ayudó a modificar Con el número 12 Pasaba El protagonista De la categoría Máster B Juan Castiñera Que iba a ser el vencedor Al final En los puntos Vamos con la clasificación En cada una de las divisiones Máster En la Pro El triunfo iba a ser De Flavio Molinares Seguido de Roberto Díaz Tercera posición Para Caetano Rota Y cuarto Ricardo Cavalli Mientras tanto La Máster B Juan Castiñera Se lleva el triunfo Seguido de Pablo Martínez Tercero Milton Pastorini Cuarto Wilfredo Lorenzo Quinta posición Para Dionisio Ferreira Y sexto Carlos Triunfo Con esta melena De comisario deportivo Nos vamos al corte Aquí en Helmet TV Máster B Máster B Máster B Máster B Máster B